La promo es la Asociación de Profes de Música de Puerto Madryn, que empezamos a funcionar el año pasado y de a poquito vamos tomando forma, vamos tomando fuerza y con muchas ganas de generar espacios de encuentro y de capacitación entre músicos, docentes, músicos, profesionales, estudiantes, gente interesada en hacer música. Así que en esta oportunidad convocamos a Ezequiel con un taller de composición y bueno, acá estamos trabajando. No sé contarnos porque cómo es la dinámica, ahora vamos a ver también cuántas personas son, pero contar esto, que están separados, que las ideas que puedan ver diferentes cosas, seguramente también el nivel de música que tiene cada uno. Sí, la idea fue encarar, estuvo muy buena la propuesta, yo no había pensado nunca en un taller, a las chicas se les ocurrió convocarme a mí y la idea de composición, pero abocado también a lo que es el formato de una canción, fuera de la canción tradicional folclórica, etcétera, sino ver cómo se compone una canción y qué compone una canción o qué es lo que uno escucha cuando está escuchando música, tanto en la radio, en la casa, de cualquier género. En base a eso tuvimos una charla bastante extensa, copada, donde aunamos conceptos y despertamos algunas otras inquietudes justamente respecto a las características de la música que escuchamos y después lo que armé fue, en este caso, tres grupos donde están laburando ahora concretamente una composición musical de una canción. Cada grupo tiene ciertas condiciones para que cuando se muestre entre todos podamos ver diferentes opciones de cómo abordar una composición musical.